Valentina, acabas de llegar de Francia con un nuevo título mundial. Sí. ¿Se lo dedicas a alguien en especial? Lo dedico a todo el pueblo de Perú, pues primero, porque me aprecia mucho. Y cuando, por ejemplo, estuvimos en Francia y yo entraba a Facebook para leer comentarios que la gente desea para la pelea, y yo leí todas esas palabras y me quedé, yo sabía que no puedo regresar sin tener este título. Yo tenía que lograrlo por el pueblo, yo tenía que lograrlo para Perú. Y he hecho todo posible y imposible para hacerlo. La rival, que era local, no era francesa, ¿qué tal? ¿Se dio una dura pelea? La rival tenía bastante experiencia, Leló, francesa. Ella es cuatro veces campeona del mundo de Muay Thai, también es campeona del mundo de K1, y también campeona europea de kickboxing. Por eso la pelea era en su pique, en su tope, y yo creo que ambas queremos ganar. Ambas queremos ganar, pero yo quería más. Pero aparte de ella, tuviste que luchar contra el público, ¿no? Porque tú eras la visita. Así es. Yo, por ejemplo, Pavel, mi entrenador, maestro Pavel Fedotov, él me dijo, ya todavía no fuimos a Francia, estuvimos acá en Perú, él me dijo, Valentina, tú no tienes que pensar que sería fácil, tú tienes que saber que sería muy difícil, porque nosotros vamos a Francia para pelear con otra francesa que vive allá, que todo el público va a apoyarla, y dice que tú tienes que ser tres cabezas mejor que ella. Entonces, tienes que mostrar toda su técnica, todas sus ganas de ganar, todo su físico. Entonces, tienes que poner en esta pelea, todos los 19 años que has entrenado en toda su vida, tienes que poner en esta pelea cinco rounds de tres minutos, tienes que dejar toda la vida ahí. Y sí, yo peleé como última vez en mi vida, peleé bien, y tenía que luchar contra el público, contra los jueces, contra el árbitro, contra todos. Terminaste con un pequeño corte que, si bien es cierto, no es de gravedad, ¿cómo vas con la herida? ¿Cómo va tu recuperación? Está bien, está curando, no se nota por los pelos, pero sí, en unos días hay que sacar los puntos, y ya, bien, un poco días de descanso, y ya voy a seguir a entrenar. En junio vas a volver a representar al Perú en el campeonato sudamericano, que va a ser en Bolivia. ¿Cuándo vas a iniciar los entrenamientos para este nuevo reto? Vamos a empezar por el quincena de mayo, quincena de mayo, y ya vamos a volver a nuestro ritmo de entrenamientos. Yo voy a pelear en este campeonato sudamericano en Bolivia en peso 60 kilos, mi hermana Antonina, ella va a pelear en peso 63.500, y ya pronto, ya pronto vamos a volver a entrenar. Valentina, cuéntanos lo último, ¿cómo van tus trámites de tu pedido de nacionalización? Nuestros trámites ahora están en el Consejo de Ministros, entonces están esperando su turno ahí, entonces falta que el presidente del Consejo de Ministros los revisa, y los revisa, toma decisión y da paso para que sigan. Y por mi parte también yo quiero pedir al presidente de la República, entonces a Ollanta Humala, que apoya en nuestros trámites de nacionalización.